Últimas imágenes para compartir en este programa número 976 de Simplemente Corrientes. Con la genial idea de agradecer a quienes trabajaron y colaboraron durante sus dos años de existencia en el medio, la Asociación Civil Chupetes y Delantales Sueños del Corazón realizaron un té de desfile show en las instalaciones del Corrientes Tenis Club. Es dable recordar que el principal objetivo de la Asociación Chupetes y Delantales es promover la inclusión social y la dignidad de los bebés y niños con síndrome de Down y son muchísimas las actividades que han desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Las imágenes reflejan la última que se realizó con la colaboración de mucha gente desinteresada que apoya esta verdadera inclusión y lo hace con demasiada vocación de servicio. Es así que desfilaron los mismos niños de la asociación junto a sus amiguitos y voluntarios. A la hora de agradecer le dicen muchas gracias a Susana Lugo que tuvo a su cargo la conducción del evento, a las boutiques Melón, Lefantino y Locuras, espacios de moda para bebés, niños y adolescentes, a la categoría 99 de la AFA del Club Boca Unidos que decidieron apadrinar la asociación, a los solistas Carlos Stegelman, Alejandro de Piaggio y Lorena Larrea que brindaron un show excepcional, a las firmas comerciales que aportaron los regalos del sorteo, a quienes decoraron el lugar con muy buen gusto. La oportunidad fue propicia para que los presentes puedan degustar un riquísimo té con delicatessen además de un cóctel y efectuar la presentación formal de los voluntarios Mi Corazón en Tus Manos bajo la coordinación de Nancy Bofill y Soledad Figueroa. El mensaje final que dejaron sus integrantes es saber y aceptar que todos tenemos limitaciones y fortalezas y que debemos aprender a vivir y a aceptar a todos por igual para tener un mundo mejor. Agradecemos la invitación.